¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al majestuoso Estadio Azteca para un emocionante partido de fútbol. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes que estará comentando este partido. Tenemos la oportunidad de presenciar un amistoso internacional interesantísimo. México se verá las caras contra Bélgica. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Gracias. ¡Atento México! ¡Esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos! Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Trajiste los de larga vista? No, Marito. Ah, tenés buena vista entonces. Sí, estamos bien. Y a esta altura para ver los jugadores allá abajo acá en el Azteca es complicado. 20-20 te digo. La muy buena selección de Bélgica, miren que tienen de dónde escoger. Pon este once en la cancha. Courtois bajo palos. Alderweirel trabajará junto a Jan Vertonghen en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Axel Witzel en la mitad del campo. Y arriba juega Tris Mertens y formará con Lukaku en ataque. Héctor Herrera. Rodríguez. Jesús Corona. Herrera. Charlie Rodríguez. Jesús Gallardo. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Meunier tiene mucho espacio para la banda ahora. Con ella de Bruyne. Balón para Lukaku. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Raúl Jiménez. Grueso error de México, regalando la pelota. Quitando la pelota al Dermirel. Héctor Herrera. Raúl Jiménez. Ahora sí, se viene, se viene. La va a tocar. Se abre el grifo, se desata la alegría. Se abre el marcador. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido 1-0. Guardado. Irving Lozano. México que adelanta líneas. Este es muy bueno para el Chucky. Jiménez. Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilos y cada. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Martens. 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 Controlando el balón, Martens otra vez. Es Lukaku quien va persiguiendo el balón y ojo que mira el arco. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Rodríguez. Ticatito Corona. La pelota de Héctor Herrera. Se apoya en la raya. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Axel Witzel. Martens. Martens se ha equivocado. Se lo da al contrario. Irvin Lozano. Ahí la tiene el Chucky. Puede ser. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Córner que juega en corto. Atento con este lateral que puede generar peligro. Andrés Guardado. Enorme intención. Muy pobre ejecución. En el azar. Axel Witzel con el balón. De Bruyne. Lukaku. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Gallardo. Irvin Lozano. La tiene Andrés Guardado. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Atento con el segundo palo. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina el saque de arco. No creo que este haya sido el final que esperaban. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan, sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad. Pero... Se pone en movimiento el esferio con el complemento a Bélgica. La toca. Lukaku. Pelota perdida por Romelu Lukaku. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruto. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Mertens. La tiene Eden Hazard. Hazard. Para quedarse con el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Este regalo de Bélgica. Bien la corta Vincel y se lleva la pelota. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Ahora la tiene Mertens. Se convirtió en un muro. Topa el arquero y sigue el juego. Raúl. Raúl Jiménez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ojo al camino y avanza. Eligió potencia. No era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Ahí va la pelota. Y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Héctor Herrera. Charly Rodríguez. Andrés Guardado. Regresa en la pelota Guardado. No detiene la jugada el referí. Ventaja para México. Andrés Guardado. Herrera. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Herrera. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Atentos que la pelota va al córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. El robo de balón para los suyos de Yanis Carrasco. Mete bien la pierna. Mete bien la pierna. Telemans. De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí tiene la pelota el tri. Bueno lo de Bertongen. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Jesús Gallardo. Irvin Lozano. Estén el mano a mano. Acaba de evitar el gol. Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido. Telemans. De Bruyne. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Lukaku. Se queda con la pelota después de la entrada. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta. Porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido. Pero claro, la diferencia en el marcador no se nota. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo.